Música Amigos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Oigan, muy, pero muy buenos días. Bienvenidos, como siempre, a un programa más de la serie de los prestigiados Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California, Laboratorios Mayo de México. Oigan, les saludamos, les agradecemos el que estén con nosotros a estas horas en que estamos llevándoles nuestra música puramente mexicana y claro, sobre todo, el mensaje de la salud. Hoy es viernes 14, 14 de febrero, Día de la Amistad, Día del Amor, Día de los Enamorados. Felicidades para todos y cada uno de ustedes. Vamos a traerse canciones romanticonas, ¿no? El día de hoy. Por ahí, algunos tríos, qué sé yo. Pero lo importante, lo bonito es que estamos saludándoles, felicitándoles el día de hoy a todos, todas nuestras amistades, sobre todo. Oigan, pues les saludamos hoy, Día de la Amistad, Día del Amor, Día de los Enamorados. Pablo Carrió, su amigo, les saluda, como siempre, a través de nuestra red de emisoras, a través de XCG, La Ranchera de Monterrey, transmitiendo desde Monterrey, Nuevo León, México, con 100.000 watts de potencia efectivos en el aire. A través del 1450 del cuadrante de Sudial, transmitiendo desde Chicago, Enenois. Les saludamos a través de XHD198.9, La Ley, la que manda aquí en Durango. Vamos, hasta las seis de la mañana, acompáñenos, en esta preciosa y bella madrugada, hoy 14 de febrero. De tanto andar por la vida, hijo de mi corazón, me están pesando los años, El cuaco se me cansó, tal vez se acerque el momento, que habré de decirte adiós. Cuando ya no esté contigo, y en tus mejillas besó, el que a veces te abrazaba, y a veces te regañó, Recuerda que fue tu padre, el hombre que más te amó. Si un día recuerdas al viejo, que se preocupó por ti, Si de él quisieras un beso, y ya no me encuentro aquí, A tu madre pídele uno, de tantos que yo le di. Joven, hijo mío, si usted quiere un beso, o un abrazo de su papá, Pídaselo a su mamita, su mamita tiene muchos, de los que yo le di. Mira por donde caminas, que no resbale tu pie, Procura seguir mis pasos, donde firme caminé, Y evita topar con piedras, con las que yo tropecé. Cuando extrañes a tu padre, que al cielo se fue con Dios, Y quisieras abrazarlo, y demostrarle tu amor, Los besos que besa tu hijo, allá los recibo yo. Si un día recuerdas al viejo, que se preocupó por ti, Si de él quisieras un beso, y ya no me encuentro aquí, A tu madre pídele uno, de tantos que yo le di. Es un placer para mí presentarles a nuestro sexólogo de Laboratorios Mayo, Al señor Walter Rueda, para que nos explique un poco más sobre nuestro tratamiento Erectus Plus. Con mucho gusto. Bueno, Erectus Plus fue desarrollado en vista del conocimiento de la problemática del latino, Que tenía problemas de diabetes, presión alta, colesterol, o de la vejez. Eso le causaba un cierto problema de disfunción eréctil. Por esa causa, nosotros desarrollamos un producto natural, que no tiene efectos secundarios, y de efectos inmediatos. Porque también existen otros productos que tienen que ser a largo plazo. Nosotros queríamos algo rápido, inmediato y eficaz. Erectus Plus es el desarrollo científico, después de 10 años de estudio, Completamente desarrollado con productos naturales. El efecto es inmediato. Una sola cápsula, como lo decían ustedes, en 30 minutos, a cualquier hombre entre los 19 y los 90 años, Le produce una erección durísima. A los hombres mayores de 50 años, tienen la ventaja de tener la experiencia de los 50, con la potencia de los 20. Y eso es el sueño dorado de todo hombre de nuestra edad. Ahora, ¿para qué? Pues para las damas. Las mujeres están felices con un hombre que las trate con cariño, que las ame, que las adore, que las haga felices las veces que ella quiera. Ese es lo ideal. Nosotros, los hombres de esta edad, sentimos una confianza increíble cuando tenemos la potencia necesaria para hacer a nuestra pareja feliz. Esa es la idea. Ese fue el objetivo, y lo hemos logrado con Laboratorios Mayo y Erectus Plus. Entonces, ahora estamos orgullosos de tener este producto, estamos contentos de poder llegar a la comunidad latina que tiene ese problema. ¿Por qué? Tomamos, fumamos, tenemos presión alta colesterol por lo rico que comemos. Entonces, al final, el que paga es la pareja porque tenemos disfunción erectil. Y los jóvenes tienen otro problema. Son demasiado rápidos, lo que llamamos eyacolección prematura. Pero esto es una cosa total. Erección dura, controla la eyacolección prematura, puedes repetirla a veces que quieras y todavía puedes tener placer por 36 horas. ¿Qué más podemos pedir? Eso es Erectus Plus, señores. Entonces, estamos ahora ante un nuevo producto que va a revolucionar el mercado, que va prácticamente eliminar a todo el mundo. O sea, los que están vendiendo 30, 40, 50 cápsulas para que pueda ser que el otro mes tengan la reacción. Acá no, señores. 30 minutos, una sola cápsula, potencia asegurada. Eso es lo que les puedo decir. Pida Erectus Plus el día de hoy, marcando el 1-800-545-0999. En la República Mexicana puede marcar el 0-1-800-026-5789. 0-1-800-026-5789. Pida Erectus Plus el día de hoy. Un 2-800-545-0999. Sus propias alas te señalan el camino. Anda paloma, levanta el vuelo Que no me miras, estoy rendido Dile a la Inglaterra, que aquí la espero Fuesos, aires, palomita, mensajera Tráime noticias de la que adoro Cuídate mucho con la ribera Hay cazadores, hay ahí en el cerro Si alguno de ellos te disparará Ese recado queda perdido No llega a manos de mi adorada Porque se vuelve polvo y olvido Ojalá y vuelvas palomita mensajera Con el recado de mi chacita Solo le dices que se llevo en su navidad Con un besito de su boquita Si alguno de ellos te disparará Ese recado queda perdido No llega a manos de mi adorada Porque se vuelve polvo y olvido Así como en el mejor auto aguanta Arranques a toda hora Tampoco hay organismo que puede estar Funcionando en un estado de ansiedad Constante que se conoce como estrés Entre las actitudes más comunes de una Persona en estado de estrés Están su falta de interés para tomar Decisiones en los problemas de su vida Personal, tanto dentro del hogar Como en el trabajo Físicamente quizás sufre de frecuentes Dolores de cabeza Duerme mal Se le dificulta concentrarse Siente malestares estomacales Y su moral y estima Son completamente bajos Si usted se identifica Con este estado de ánimo y síntomas Entonces sufre de estrés Y es necesario combatirlo O de lo contrario Le arruinará su vida Permítame recomendarle Antiestrés El producto de Laboratorios Mayo Excelente para combatir Esa atención diaria Que no le permite disfrutar de la vida Porque siempre está cansado y decaído Haga usted su orden Hoy mismo de antiestrés Y recibe un frasco de 100 tabletas Y si usted no llama en este momento Recibirá otro frasco igual Por el mismo precio Ordene llamando Completamente gratis Al uno ochocientos cinco cuarenta y cinco Cero nueve noventa y nueve Anote bien Uno ochocientos Cinco cuarenta y cinco Cero nueve noventa y nueve A nuestros amigos de la República Mexicana Pueden solicitar antiestrés Hablándonos Al cero uno ochocientos Cero dos seis cinco siete ocho nueve Cero uno ochocientos Cero dos seis cinco siete ocho nueve Y pidan el día de hoy Antiestrés De Laboratorios Mayo Y si hace su compra en línea Recibirá un veinticinco por ciento De descuento Visítenos en Mayolabs.com Nuestra página de internet Y ahí escuchará el programa De Laboratorios Mayo A la hora que usted guste Visítenos O háblenos El día de hoy Hermosas fuentes Son las corrientes Las que dependen del corazón Hermosas fuentes Son las corrientes Las que dependen del corazón La muy ingrata Se fue y me dejó Sin duda Por otro Más hombre que yo Sin duda Por otro Más hombre que yo A los veinte años Yo fui casado Y abandonado A los veintidós A los veinte años Yo fui casado Y abandonado A los veintidós La muy ingrata Se fue Y me dejó Sin duda Por otro Más hombre que yo Sin duda Por otro Más hombre que yo De noche vienes De día te vas Dime morena Dime morena Con quien estás De noche vienes De día te vas Dime morena Con quien estás No estoy con aire Ven lo verás De puro celos Me matarás De puro celos Me matarás Pasa paloma Pasa pa' dentro Que te reciba Mi corazón Pasa paloma Pasa pa' dentro Pasa pa' dentro Que te reciba Mi corazón No paso No paso Ni entro Ni entro Ni paso Porque me juegas Una traición Porque me juegas Una traición Ahora los laboratorios mayos Se enorgullecen Ofrecerles Un nuevo producto 100% natural Llamado Arcomi Es un concentrado De diferentes Hierbas Del mundo Arcomi Es un poderoso Alimento depurativo Que realiza Una limpieza Profunda En el cuerpo Destapa Y limpia Las venas Y los vasos Sanguíneos Arterias Limpia Y desintoxica Todo el drenaje Celular Por el conjunto De antioxidantes Impide que se formen Los radicales Libres Que dañan El organismo Y producen Desequilibrios Arcomi Es un producto Preventivo Y correctivo Que viene ayudando A personas Con diabetes Alto colesterol Ácido úrico Mala circulación Artritis Problemas intestinales Y es un poderoso Antioxidante natural Para Orgullo De Laboratorios Mayo Arcomi Lo han tomado Artistas Y actores De fama internacional Como Eric del Castillo Hola amigos Les habla Eric del Castillo Quiero recomendarles Un producto 100% natural Está hecho A base de hierbas Y raíces Este producto Se llama Arcomi Sé de algunos compañeros Que ya lo están tomando Con resultados Sorprendentes Ellos son Huecho Domínguez José Julián Juan Osorio Por solo mencionar Algunos Ustedes se preguntarán Juan Osorio ¿Qué hace aquí? Bueno pues está muy contento Juan Osorio Porque hoy les tengo que contar Algo maravilloso Fíjense ustedes Que hoy en día Hay una recomendación Pero tremenda Han salido Varios productos naturales Que prometen maravillas Milagros Pero yo les puedo asegurar Que nada más hay Para que yo esté sentado Y les diga ¿Vale la pena? Pues está aquí Es Arcomi Y yo quiero invitarlo a usted Que por favor Se dé la oportunidad Y lo pruebe Confíe de verdad Esto sí vale la pena Arcomi Es la solución Y usted Va a agradecer Este consejo De verdad Vamos a tomar Arcomi Quisiera que esta entrevista Fue un testimonio Un testimonio Mío Un testimonio De bondad Y de fe Y sobre todo Que ese testimonio Pudiera llegar A las personas Que en este momento Las aquejan Muchos males Cualquier persona Que me esté oyendo Prueben esto No me crean Pero pruébenlo Pruébenlo Tres semanas Tres semanas Aviéntense a probarlo Tres semanas Y luego Luego hay medicinas carísimas Esto es muy accesible Pídalo Pruébenlo Y van a ver Si una persona Prueba esto Y no Surge en él Un cambio radical Si me encuentro en la calle Y entremelo Pida el día de hoy Este maravilloso Producto llamado Arcomi Es un jugo de extractos De hierbas medicinales De diferentes partes Del mundo Nuestros teléfonos Están a sus órdenes Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden llamarnos Al 01800265789 01800265789 Para nuestros amigos De los Estados Unidos Tenemos el 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Pidan el día de hoy Este maravilloso jugo Arcomi Se lo recomiendo Mi esposa y yo Lo estamos tomando Y francamente Nos hemos sentido Muy bien Les saludan Los bieneros del norte Para decirles que aquí Donde canta el gallo Está Laboratorios Mayo Y Mayo se escribe Como gallo L-L-O Laboratorios Mayo Laboratorios Mayo Sinónimo de confianza Un amor imposible Teatro Ay que cruz Ay que cruz Ay que cruz La que arrastro En mi vida Por seguir Por seguir Por seguir Una senda prohibida Yo sé bien Sé muy bien Yo sé bien Que tu amor Es mi ruina Y ya me sigo igual Sé muy bien Que hago mal Pero así es Como Dios Me castiga El corazón Es un monstruo Sin treno Y dominio Y el del amor Es el amo Y señor Del cariño Yo tendré Yo tendré Yo tendré Que seguir Sus mandatos Porque es mi corazón Y su esclavo Yo soy Y él me ordena Morirme En tus brazos El corazón Es un potro Sin freno Y dominio Y en el amor Es el amo Es el amo Y señor Del cariño Yo tendré Yo tendré Yo tendré Yo tendré Que seguir Sus mandatos Porque es mi corazón Y su esclavo Yo soy Y él me ordena Morirme En tus brazos En la voz Para corregir Este problema Fungimayo Contiene Los ingredientes Que combaten Los gérmenes Que ocasionan Estas anomalías En las uñas De los pies Y las manos Pero hay que tener paciencia Y aplicarse Todos los días Fungimayo Hasta que corrija Este problema Y en cuatro semanas Verá la diferencia Háblenos Nuestros teléfonos Están a sus órdenes Las veinte y cuatro horas Tradiquen la República Mexicana Háblenos al 01-800-02-65789 01-800-02-65789 Para nuestros amigos De la Unión Americana Pueden llamarnos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Estamos a sus órdenes Las veinticuatro horas Fungimayo Plus Ahora lo recibe En su nueva presentación De cuatro onzas Para que lo use Toda la familia Los hongos De las uñas Y de las manos Son tan persistentes Que hasta parece Que nada los erradica Pero Fungimayo Plus Odia los hongos De las uñas Quebradizas Y amarillentas Devolviéndole su salud Y su color natural Con el uso constante De este gran fungicida Que ha sido recomendado Por doctores Y farmacéuticos De todas partes Laboratorios Mayo Se los recomienda Y se los garantiza Háblenos 1-800-545-0999 1-800-545-0999 A nuestros amigos De la República Mexicana Pueden llamarnos Al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Fungimayo Plus Lo puede solicitar A través de nuestra página De internet Mayolabs.com Y al hacer su compra En línea Tendrá un 25% De descuento Y además Escuchará el programa De Laboratorios Mayo Visítenos Visitenos En nuestra página De internet Mayolabs.com Me piden que me aparte De tu lado Que deje un momento De adorarte Mi amor No se extingue fácilmente No quiero de mi mente De separarte Te amaré Te amaré Te amaré Te amé Te amaré Te amaré Te amaré Si vagas por el mundo sola y triste Acuérdate de mí por un momento Nunca olvides que en el mundo existe un hombre Que te ama y te idolatra eternamente Me piden que me aparte de tu lado Que desde un momento de adorarte Mi amor no se extingue fácilmente No quiero de mi mente separarte Los famosos 12 reales y esto fue la canción es Me Piden A las 4 y 28 minutos la hora exacta Hoy es 14 de febrero, Día del Amor, Día de la Amistad, Día de los Enamorados Uno de nuestros productos de más venta es Erectus Plus Más de un millón de personas que lo han tomado no se pueden equivocar ¿Es usted una de las personas que padecen de impotencia sexual? Ya sea por la edad, el tabaco, el alcohol o alguna enfermedad como el diabetes No se preocupe porque ya tenemos la solución a su problema Y se llama Erectus Plus Y se lo ofrece en Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Con solo una cápsula 45 minutos después de tomarla le garantizamos 36 horas de erección firmes y duraderas No contiene químicos ni efectos secundarios Es 100% natural Erectus Plus lo pueden tomar personas de 19 a 90 años Que quieran mejorar su potencia sexual Así tengan diabetes, alta presión, colesterol o tiroides Es un producto que se los garantizan los Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Erectus Plus lo han tomado actores como Jorge Reynoso Haz de esos momentos íntimos los más duraderos y los más placenteros Yo Jorge Reynoso te lo recomiendo Y así como Jorge Reynoso lo han tomado el actor de cine Alfredo Gutiérrez, el turco Erectus Plus quiere sonreírle nuevamente a la vida 36 horas Es un producto 100% natural Es un producto exclusivo de los Laboratorios Mayo Erectus Plus se lo recomienda ampliamente Alfredo Gutiérrez, el turco ¡Tómelo! Y además el actor de telenovelas, Flavio Piniche Hola, ¿qué tal amigos? Para mí es un placer poderles recomendar un producto 100% natural de Laboratorios Mayo Erectus Plus, para que usted pase 36 horas de placer o un fin de semana en compañía de su esposa o de su amiga O de su amante inolvidable, no falla, es bueno, se lo recomiendo Sea usted una de las miles y miles de personas que se han favorecido con esta maravillosa cápsula que se llama Erectus Plus Solicítela usted el día de hoy, la tenemos en frasco de dos presentaciones de 5 y 10 cápsulas Nuestros teléfonos están a sus órdenes las 24 horas Háblenos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos de la República Mexicana pueden solicitar Erectus Plus Hablándonos al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Y no se olviden que tenemos nuestra página de internet mayolabs.com Y al hacer su compra por este medio recibirá un 25% de descuento Además escuchará los programas de Laboratorios Mayo Pida Erectus Plus el día de hoy Cerca del mar Yo me enamoré Y como la luna, la brisa y la espuma también debe ser La noche azul, noche tropical Comprendió mis penas y entre sus arenas yo pude soñar El mar nos arrulló Pensando en nuestro amor Y al despertar de aquella ilusión Un beso nos dimos y en el beso unimos tu amor y mi amor El mar nos arrulló El mar nos arrulló El mar nos arrulló Pensando en nuestro amor Pensando en nuestro amor Y al despertar de aquella ilusión Un beso nos arrulló Un beso nos dimos y en el beso unimos tu amor y mi amor Tu amor y mi amor Los Dandit Los Dandit Y esto fue la canción Una canción muy bonita Es un bolero precioso Cercas del mar Oiga, felicidades a... Bueno, pues a todos y cada uno de ustedes El día de hoy Día de la amistad Día del amor Día de los enamorados Les saludamos Les decimos muy, pero muy Buenos días Déjeme decirles que tenemos algo de interés para usted Y claro Regresamos Después de que escuchemos esto Que dice así Adelante caminante Los laboratorios mayos se enorgullecen ofrecerles un nuevo producto 100% natural llamado Arcomic Es un concentrado de diferentes hierbas del mundo Arcomic es un poderoso elemento depurativo que realiza una limpieza profunda en el cuerpo Destapa y limpia las venas y los vasos sanguíneos Arterias limpia y desintoxica todo el drenaje celular Por el conjunto de antioxidantes impide que se formen los radicales libres que dañan el organismo y producen desequilibrios Arcomic es un producto preventivo y correctivo que viene ayudando a personas con diabetes, alto colesterol, ácido úrico, mala circulación, artritis, problemas intestinales y es un poderoso antioxidante natural Arcomic le cuesta solo $49.95 al frasco o $3.95 más gastos de envío Para Orgullo de Laboratorios Mayo, Arcomic lo han tomado artistas y actores de fama internacional como Eric del Castillo Hola amigos, les habla Eric del Castillo Quiero recomendarles un producto 100% natural Está hecho a base de hierbas y raíces Este producto se llama Arcomic Arcomic, sé de algunos compañeros que ya lo están tomando con resultados sorprendentes Ellos son Pues está aquí, es Arcomic Y yo quiero invitarlo a usted que por favor se dé la oportunidad y lo pruebe Confíe de verdad, esto sí vale la pena Arcomic es la solución Y usted va a agradecer este consejo de verdad Vamos a tomar Arcomic Quisiera que esta entrevista fuera un testimonio Un testimonio mío Un testimonio de bondad y de fe Y sobre todo que ese testimonio pudiera llegar a las personas Que en este momento las aquejan muchos males Cualquier persona que me esté oyendo Prueben esto No me crean Pero pruébenlo Pero pruébenlo Pruébenlo tres semanas Tres semanas Tres semanas Avientense a probarlo tres semanas Y luego me caen Luego hay medicinas carísimas Esto es muy accesible Pídanlo Pruébenlo Y van a ver Si una persona prueba esto Y no surge en él un cambio radical Si me encuentro en la calle Píéntmela Pida el día de hoy Este maravilloso producto llamado Arcomic Es un jugo de extractos de hierbas medicinales De diferentes partes del mundo Nuestros teléfonos están a sus órdenes Para nuestros amigos de la República Mexicana Pueden llamarnos al 01800265789 01800265789 Para nuestros amigos de los Estados Unidos Tenemos el 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Pidan el día de hoy Este maravilloso jugo Arcomic Se los recomiendo Mi esposa y yo lo estamos tomando Y francamente nos hemos sentido muy bien Música Desterrado me fui para el sur Música Música Desterrado por el gobierno Y al año volví Música Por aquel cariño inmenso me fui con el fin Música De por allá quedarme Música Solo el amor De esa mujer Me hizo volver Música Pero hay que noches Tan intranquilas Paso en la vida sin ti Música Sin un pariente Sin un amigo Ni a quien quejarme Me fui con el fin Música De por allá quedarme Música Solo el amor De esa mujer Me hizo volver Música 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 Pero hay que noches Tan intranquilas Paso en la vida Paso en la vida Paso en la vida sin ti Música Sin un pariente Ni un amigo Ni a quien quejarme Me fui con el fin Música De por allá quedarme Música Solo el amor De esa mujer Me hizo volver Música Los alegres Siempre alegres De Terán Y eso fue el desterrado Oigan les saludamos Les decimos muy Pero muy Buenos días Estamos a través del Programa Internacional De Laboratorios Mayo De Los Ángeles California Laboratorios Mayo De México Laboratorios Mayo Se enorgullece En presentarles Lo nuevo que agregamos A nuestro amplio Catálogo de productos A través de los años Nos damos cuenta De las necesidades Y problemas Por las que pasa Nuestra gente Ahora Laboratorios Mayo Les ofrece Lo mejor que existe En el mercado Triflex Triflex contiene Glucosamina Que le ayudará Al mantenimiento De los cartílagos Mejorando la función De las articulaciones Dándole mayor comodidad Y alivio El sulfato de conditina Atrae líquido Al cartílago Mejorando la movilidad De las articulaciones Investigaciones Recientes Demuestran Que el metilsulfal Y metano Trabajando juntos Con la glucosamina Y conditina Reducen El malestar de los dolores Dándole sobre todo La flexibilidad A las articulaciones ¿Ha notado Que al pasar de los años Siente que todas Las coyunturas De su cuerpo Le rechinan Como bisagras viejas Tiene inflamación De sus tejidos Que no le permiten Hacer sus movimientos Cotidianos No soporta Los intensos dolores Bueno Para usted Que padece De estos malestares Le ofrecemos El nuevo tratamiento Triflex Es un producto 100% natural 100% seguro Y 100% efectivo Triflex Lo recibe En dos frascos Con 60 cápsulas Cada uno Y solo le cuestan 54 dólares 95 centavos Más gastos de envío Y se pide Hablándonos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden llamarnos Al 0-800-026-5789 0-800-026-5789 Que es sin costo Para usted Ahora que si quiere solicitar Triflex Por internet Visitándonos En nuestra página MayoLabs.com Tendrá un 25% De descuento Y al mismo tiempo Escuchará el programa De Laboratorios Mayo Pidan el tratamiento Triflex El día de hoy Triflex lo recibe Bajo el sello De garantía De los internacionales Laboratorios Mayo Tengo un corazón Motivado de esperanza Y de pasión Tengo un corazón Que madruga Donde quiera Ese corazón Se desnuda De impaciencia Ante tu voz Pobre corazón Que no atrapa Su cordura Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz En tu pecera Y hacer burbujas De amor Por donde quiera Pasar la noche En vela Mojado en ti Un pez Para abordar Decorar En tu cintura Y hacer siluetas De amor Bajo la luna Saciar esta locura Mojado en ti Canta corazón Con un ancla Imprescindible De ilusión Sueña corazón Motonables De amargura Ese corazón Se desnuda De impaciencia Ante tu voz Pobre corazón Que no atrapa Su cordura Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz En tu pecera Y hacer burbujas De amor Por donde quiera Pasar la noche En vela Mojado en ti Un pez Para abordar Decorar En tu cintura Y hacer siluetas De amor Bajo la luna Saciar esta locura Mojado en ti Una noche Para unirnos Hasta el fin Cara a cara Beso a beso Y vivir por siempre Mojado en ti Le falta energía O a lo mejor es hasta diabético No todo es mala noticia Porque para su beneficio Ya tenemos el Super Nopal 9 El suplemento perfecto Para recuperar Esa sensación de salud Y bienestar Y repito Si usted es diabético Esta noticia es importante Ya que el Super Nopal 9 Es la única fórmula reforzada Con aloe vera Ajo Perejil Lecitina Uña de gato Cartélago del tiburón Acaí Y noni Y todo esto concentrado Y encapsulado Para su uso fácil Y efectividad Háblenos Nuestros teléfonos Están a sus órdenes Las 24 horas 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para pedir el Super Nopal 9 Reforzado Científicamente Con los elementos necesarios Para amenorar sus males Y hacer el control de ellos Háblenos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 A sus órdenes Cualquier día Y a cualquier hora Siempre al servicio De su salud Sea o no diabético Para una mejor salud Un mejor producto Super Nopal 9 Reforzado con Acaí Y noni Todo natural Y muy efectivo Para los que quieran Bajar de peso Sin sentirse cansados O agobiados Super Nopal 9 El favorito De los diabéticos Y con los antioxidantes Más potentes Que la naturaleza Nos haya dado Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden llamarnos Al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Ahora que si quiere hacer su compra Por internet Visitándonos en Mayolabs.com Tendrá un 25% De descuento Y al mismo tiempo Escuchará el programa De Laboratorios Mayo Háblenos y solicite El Super Nopal 9 Hola amigos ¿Qué tal? Les habla Ramón Ayala Para decirles Aquí donde canta el gallo A Laboratorios Mayo Y Laboratorios Mayo Se escribe como gallo L-L-O Laboratorios Mayo Laboratorios Mayo Sinónimo de con gallo Alegres o tristes Salen de encenada Los barcos pesqueros Que van a buscar Las preciadas piezas Que a veces se encuentran Ya que otras se encuentran La muerte en el mar Adiós a Sausal También San Miguel Se despide triste Nuestro timonel Dejando a su novia Por irse a pescar La dejó llorando A la orilla del mar Preparan las redes También el arpón Buscando curvina O tal vez tiburón Luchan con las olas Por querer sacar Algo que a los suyos Alegre el hogar Y el sudor Y el sudor A la orilla del mar Luchan como quieras Contra los chubascos Siguiendo las órdenes del capital Sus vidas son una Pues no hay diferencia Se ven como hermanos Allá en alta mar Al caer la noche Se van a cubierta Cantando sus penas Contemplando el mar No saben si vuelven A ver a su amada O son sorprendidos Por un vendaval Añorando a Guaymas Y al cabo San Lucas La palma al sarnillo También Mazatlán Muertos de Acapulco Y Salina Cruz Yo siempre recuerdo Del paro su luz Los broncos de Reynosa Y esto fue precisamente La canción es Pescadores Pescadores de Ensenada Faltando solamente ya siete minutos Para que los cronómetros saludables Marquen las cinco Las cinco de la mañana Felicidades Felicidades Hoy catorce de febrero Los dolores reumáticos No conocen la época del año Cuando llegan Llegan Y solo el que lo sufre Sabe que tan tormentosos son Y pensar que el alivio Está tan cerca Con las nuevas y eficaces Tableta Reumatrin Que dan alivio A los dolores Artríticos Y reumáticos En cuestión de minutos Y le dan a usted La oportunidad De continuar Con sus actividades Sin ninguna molestia El frasco de Reumatrin Tableta Solo le cuesta Treinta y nueve dólares Noventa y cinco centavos Más el envío Y si nos llama Le mandaremos Completamente gratis Un tarro De la excelente crema Reumatrin Que al dolor Le pone fin Háblenos Al uno ochocientos Cinco cuarenta y cinco Cero nueve noventa y nueve Uno ochocientos Cinco cuarenta y cinco Cero nueve noventa y nueve Y pida la combinación Del alivio De los dolores musculares Tabletas Y crema Reumatrin Llámenos hoy Porque los dolores No esperan Ni las molestias tampoco Y el alivio Le agiliza Llamando al uno ochocientos Cinco cuarenta y cinco Cero nueve noventa y nueve Uno ochocientos Cinco cuarenta y cinco Cero nueve noventa y nueve Reumatrin a los dolores Le pone fin Ya no sufra De esos dolores Reumátricos Que no le dejan dormir Ni descansar a gusto Toma Reumatrin Cápsulas para el dolor Y al acostarse Después de su baño Frótese de la efectiva Crema Reumatrin Que la recibe Completamente gratis Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden hablar Al cero uno ochocientos Cero dos Seis cinco Siete ocho nueve Cero uno ochocientos Cero dos Seis cinco Siete ocho nueve Que su llamado Es completamente gratis Y recuerde que tenemos Nuestra página de internet Mayolabs.com Que al hacer su compra Por este medio Tendrá un veinticinco Por ciento de descuento Y al mismo tiempo Escuchará el programa De los Laboratorios Mayo Pida el tratamiento Reumatrin De Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Estos serán Dos amigos Que venían de Mapimí Que por no venir Cedioquis Robaron Guanaceví Ellos traiban Dos caballos Un oscuro Y un jovero En el oscuro Cargan ropa Y en el jovero El dinero También traiban Maquinaria Y muy buenas Baterías Para desclavar Los rieles Y hacer los cambios De vía Martín le dice a José No te pongas amarillo Vamos a robar el tren Que viene de Bermejillo Amarillo Amarillo No me pongo Amarillo Es mi color He robado Trenes grandes Y máquinas De vapor Válgame el santo Niñito Y agarraron A José En la esquina Del mercado Lo ataron Y se les fue Sería por sus oraciones Que su madre Le rezaba Sería por su buena suerte Que a José No le tocaba Los cadetazos De Linares Y esto fue El corridazo De los dos Oigan Los dos amigos La escucharon A través del programa Internacional De Laboratorios Mayo De Los Ángeles California Laboratorios Mayo De México Tenemos un bonito Regalo Para usted Laboratorios Mayo Sigue ofreciéndoles El hermoso semanario Que consiste En siete hermosas pulseras Que la recibe Con un chapado De tres capas De dieciocho kilates Se les mandará En su compra mínima De cien dólares Lo único que tiene que hacer Es hablarnos A Laboratorios Mayo En la República Mexicana Tenemos el Cero uno ocho ciento Cero dos Seis cinco Siete ocho nueve Cero uno ocho ciento Cero dos Seis cinco Siete ocho nueve En los Estados Unidos Puede llamarnos Al uno ocho ciento Cinco cuarenta y cinco Cero nueve Noventa y nueve Uno ocho ciento Cinco cuarenta y cinco Cero nueve Noventa y nueve Pida el día de hoy Su regalo Que consiste En un hermoso semanario Chapado en tres Campas de oro De dieciocho kilates Pídalo Es gratis Así es Claro que sí Eso lo único Bueno lo único Que tiene que hacer Es hablarnos Hablarnos a nuestros teléfonos Que están a sus órdenes Las veinticuatro horas Radica en la República Mexicana Marca el cero uno Ochocientos Cero dos Seis cinco Siete ocho nueve Acá en la Unión Americana Tenemos el uno Ochocientos Cinco Cuarenta y cinco Cero nueve Noventa y nueve Que estamos a sus órdenes Claro Las veinticuatro horas Así es que oiga Háblenos Háblenos El día de hoy Les saludan Amparo e Inelda Las Gilguerillas Para decirles Aquí donde canta el gallo Está Laboratorios Mayo Y Mayo se escribe como gallo L-L-O Laboratorios Mayo Laboratorios Mayo Sinónimo de confianza Ahora usted nos encuentra En nuestras plataformas sociales En Google Facebook Instagram Y Twitter Así es Y ahora en YouTube También ahí nos va a encontrar Si usted se mete a YouTube Y pone más o menos Pone así más o menos En Mayo Radio Con Pablo Carrillo Y ahí va a escuchar Todos los programas De Laboratorios Mayo Así es que visítenos Visítenos el día de hoy Regresamos Oiga Vamos Hasta las seis